Estamos en vivo. Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo al seminario CEMEC-TIPAC Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región Transpacífica. Un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Economía y el Centro Silberto Bosque. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a la sección sobre competitividad y PIN. Al igual que esta sesión y la anterior, la primera virtual, el resto de sesiones estarán disponibles transmitidas vía Facebook Live, por lo que les recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Economía, donde compartiremos la Liga para la Conexión. De igual manera, les recuerdo que en la página de la Secretaría tenemos una sección dedicada al TEMEC, donde se podrá consultar el programa general del seminario, así como el programa y los videos de cada sesión, y todos los materiales conforme se vayan presentando, en gov.mx.se. Para cualquier duda o pregunta, estamos a su disposición en el correo electrónico seminariotemec.gov.mx. Sus preguntas para la sesión de hoy las recibiremos en nuestras redes sociales. Utilicen el hashtag SeminarioEconomíaMX. El día de hoy, analizaremos las disposiciones que contienen el TEMEC-TIPAC en materia de competitividad y pequeñas y medianas empresas. Para ello, cedo la palabra a Lidia Antonio, Directora General de Servimiento, Administración y Supervisión del Cumprimento de Tratados Comerciales. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como bien nos indicó Paola, iniciaremos hoy la sesión correspondiente a analizar las disposiciones en materia de competitividad y pymes en ambos instrumentos internacionales. Hoy nos acompañan como panelistas tres funcionarios de la Secretaría de Economía, cuyas funciones principales están directamente relacionadas con el desarrollo de la competitividad y de apoyo a las pymes. Además de dos representantes del sector privado con amplia experiencia. Permítanme empezar entonces presentándolos brevemente en el orden que está contemplada su participación durante la sesión. Primero que nada, al doctor Sergio Silva, es el jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y encargado del programa para México y Centroamérica del David Rockefeller Center for Latin American Studies de esa misma institución. También ha sido profesor y director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es especialista en Historia Económica Comparada de México y América Latina. Bienvenido. Además, nos acompaña el doctor Jorge Arrola. Es el jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. En el sector público se ha desempeñado en las Secretarías de Programación y Presupuesto, en la de Desarrollo Social, en Banobras y en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde fue comisionado fundador. Tiene amplia experiencia también en el sector privado. Igualmente, está con nosotros la doctora Ana Bárbara Mungaray. Es jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Ha sido coordinadora general de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor. Y coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM. También coordinó el programa de posgrado sobre estudios de desarrollo global en la Universidad Autónoma de Baja California. Es experto en desarrollo microempresarial, economía informal y economía política del desarrollo. Por parte del sector privado, nos honra con su presencia el maestro Rafael de Aro. Él es miembro del Consejo de Administración de AmexCAP y preside el Comité de Capital Emprendedor. Ha dirigido fondos de capital emprendedor que invierten en compañías de tecnología, con presencia en mercados hispanos a nivel global. Es profesor de tecnología financiera en el ITAM y ha trabajado en la banca de inversión. Cuenta con especializaciones en capital privado y capital de riesgo. Por último, pero no menos relevante, tenemos la presencia de la maestra Liliana Reyes. Ella es la directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado AmexCAP desde abril de 2018. Se desempeñó como director de capital emprendedor en el Instituto Nacional del Emprendedor. Ha trabajado como consultor independiente para organismos multilaterales como el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, y el Banco Mundial de Proyectos de Desarrollo Económico Local, Cambio Climático y Transporte Sustentable. Cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de desarrollo, en áreas de evaluación de proyectos, asistencia técnica y diseño y administración de proyectos. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Para entrar en materia, quisiera que, primero que nada, exponerles, en un momentito lo haré, el contenido de los capítulos de competitividad y pymes, tanto del TEMEC como del TIP. Para posteriormente, cederé la palabra a nuestros panelistas en una ronda de discusión. Tanto el TEMEC como el TIPAT contienen disposiciones, las disposiciones más innovadoras en materia de competitividad y de pymes a nivel de instrumentos comerciales internacionales. En términos generales, los capítulos son capítulos de cooperación. Buscan fortalecer la integración económica, tanto en América del Norte como en la región transpacífico, y fortalecer las cadenas de suministro y el acceso de las pymes al comercio regional. Constituyen, por lo tanto, un marco de referencia que permite a las partes acordar las iniciativas para conseguir estos objetivos. De manera introductoria, sobre el concepto de competitividad, les quisiera compartir una definición para el Foro Económico Global que dice que la competitividad se refiere al andamiaje institucional junto con políticas y factores que determinan el nivel de productividad de los países. La OMC pone énfasis especial en que se desalienten las prácticas desde ALEs y se mantenga un mercado libre de distorsiones. Una economía competitiva es la que puede competir de manera efectiva en mercados globales y de esta manera aumentar su desarrollo y su prosperidad. Una economía competitiva es una economía productiva, una economía productiva crece y genera que los niveles de ingreso incrementen. Por lo tanto, incrementa la productividad, aumenta la posibilidad de los integrantes de la sociedad a beneficiarse del crecimiento económico. Por todas estas razones, fomentar la competitividad se ha vuelto prioritario para todas las economías del mundo. México, efectivamente, no es la excepción. El fomento a la competitividad, por ende, es un objetivo que perseguimos en todo tratado comercial que negociamos y suscribimos. Por otro lado, les comento que la incorporación de capítulos específicos sobre pequeñas y medianas empresas pymes en ambos instrumentos que estamos considerando, el TEMEC y el TIPAT, resulta de vital importancia para facilitar la participación de las pymes mexicanas en las cadenas globales de valor. Fomentar la creación de sus capacidades, que tengan acceso a aprovechar las oportunidades que los dos tratados les ofrecen. En el caso del TIPAT, se nos da acceso a seis mercados nuevos, con los cuales no teníamos un tratado de libre comercio. Se trata de Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei, Malasia y Vietnam. Y cuando lo juntamos con el TEMEC, nos da un acceso renovado y mejorado a socios como Canadá, Japón, Chile, Perú y Estados Unidos. Evidentemente, la intención de México en haber renegociado el TELCAN en materia de pymes, por ejemplo, era profundizar la referencia que había en el TELCAN en el capítulo 10-21. Este capítulo del PYME, como lo veremos a continuación, reconoce el papel fundamental de las pymes en mantener el dinamismo y la competitividad de las partes, enfatizando en la importancia del sector privado y lo relevante que es llevar a cabo una colaboración entre el Estado y el sector privado. A reserva de los datos que nos comparta posteriormente la doctora Mungaray sobre las pymes en México, les quiero decir que a nivel global, según el Banco Mundial, las pymes son responsables de la mayor parte de la actividad empresarial en el mundo. Contribuyen de manera importante en la creación de empleos y en el desarrollo económico regional. Representan alrededor del 90% de los negocios y más del 20% del empleo a nivel mundial. Se calcula que pueden contribuir hasta con el 40% del Producto Interno Bruto. Ahora quisiera compartirles una presentación con esta introducción. Les voy a compartir un PowerPoint que tengo. Para que vean las disposiciones de cada uno de los artículos. Déjenme nada más, díganme si la ven completa. Bueno, creo que no se ve bien completa. Ahí está. Bueno, entonces hicimos un comparativo entre ambos tratados sobre cada una de las disposiciones para darles a ustedes un marco de referencia. Si bien el TIPAT fue la referencia, fue el tratado que se negoció antes que la renegociación del TLCAN, y de ahí fue, era un ejercicio en el que, como ustedes bien saben, estaban incorporados México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos salió de último momento, pero la negociación ya había avanzado. Entonces, el TIPAT es el referente de las disposiciones en materia de competitividad y básicamente fue el ejemplo que se utilizó para la elaboración del Tratado de Competitividad en el T-MEC. Entonces, básicamente, en el caso del TIPAT, el capítulo hace referencia también a competitividad y facilitación de negocios. Es un capítulo muy corto, es un capítulo de dos cuartillas únicamente, pero básicamente establece lindamientos generales para la colaboración entre las partes. Ahí van a ver, por ejemplo, del lado derecho, con el fondo azul, el objetivo es establecer un ambiente de negocios adecuado, que permite el desarrollo económico, que permite el desarrollo de la competitividad. El TIPAT establece un comité, normalmente estos tratados establecen, en la mayoría de los capítulos, un grupo de trabajo que es un comité. En el caso del TIPAT se llama Competitividad y Facilitación Comercial, y la idea es que está integrado por representantes de cada uno de los gobiernos para desarrollar un programa de trabajo y darle avance a las metas. Las metas de este comité de competitividad del TIPAT, como lo ven ustedes aquí, es promover el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de suministro, significado apoyar la producción, la facilitación del comercio, la reducción de los costos de hacer transacciones en la zona de libre comercio, tener intercambio de información y de buenas prácticas, hacer conciencia y facilitar a las empresas, al sector privado, las oportunidades comerciales que el tratado brinde, mejorar siempre, evidentemente, en el tema de competitividad, mejorar las pymes en un factor relevante, mejorar la participación de las pymes en las cadenas regionales de suministro, promover el desarrollo y fortalecimiento de estas cadenas de suministro en esta zona de libre comercio, y tener una interacción e involucramiento con personas interesadas, llámese el sector productivo, academia, gente interesada, para poder tener una interlocución y poder recibir recomendaciones de hacia dónde creen que los gobiernos puedan moverse para promover esta competitividad. Se presentan informes periódicos, el TIPAC, como ustedes bien saben, entró en vigor en el 2018, para México y para la mayoría de los países, ya sostuvo este comité una reunión en octubre de 2019 en Nueva Zelandia, están avanzando las negociaciones, se establecieron como resultado reglas de procedimiento y webinars y sesiones que van a estar trabajando. Y la idea es que empiece a tomar su curso este comité conforme avance el tiempo. Por otro lado, entonces, tenemos del lado izquierdo, en amarillo, con fondo amarillo, lo que establece el capítulo 26 del TEMEC, básicamente está muy vinculado con lo que establece el TIPAC. También finca el establecimiento de un comité de competitividad que tenga reuniones de trabajo y planes de trabajo de manera anual. La idea es que en el caso del TEMEC, cuando este entra en vigor, que es la fecha que tenemos para entrar en vigor, es el primero de julio próximo, a partir de ese primero de julio tenga un periodo de un año para reunirse. Y la idea es justo acordar un plan de trabajo. El plan de trabajo va a estar delimitado por intercambio de buenas prácticas, identificación de oportunidades comerciales, mejora en la participación de las pymes, un elemento muy importante que es innovador, que no tiene contemplado el TIPAC, es dar preferencia a grupos superpresentados, entre los que destacan mujeres, indígenas, jóvenes y minorías. Este tema siempre fue importante para México y estamos muy contentos que quedó reflejado de esa forma. También plantea que las partes deban proveer infraestructura física y digital para el comercio y para la inversión, que se combata prácticas de otros estados que no son parte, que distorsionen el mercado, que haya cooperación en materia de innovación y tecnología y una vez más una interlocución con personas interesadas y en este caso expertos, expertos que pueda dar asesoría u orientación a los gobiernos para avanzar estos temas. Y lo relevante del capítulo de comités del T-MEC es que también plantea que haya trabajado con otros comités de otros capítulos del tratado. Esto resulta relevante. En materia de pyme, y por eso decidimos que ambas sesiones pudieran llevarse el día de hoy de manera conjunta, porque están altamente relacionadas. También los capítulos de ambos tratados de pyme son un marco de referencia, establecen medidas de cooperación. En el caso del T-MEC es un texto más largo, más amplio, más específico que el del T-PAC. El T-PAC tiene solamente tres cuartillas, el del T-MEC tiene seis. Se parecen en los puntos, si vamos del lado derecho con el fondo verde, establecen ambos un comité, el acceso público de información, hay que establecer páginas de internet como requisito, con información específica para la información de las pymes que incluyen, entre otras cosas, el texto del tratado, un resumen del mismo, listas de desagradación, arancelaria, toda aquella información sobre el tratado y aquella específica que esté diseñada para las pymes debe estar reflejado en este sitio de internet, que es un requisito que tienen ambos tratados cuando hablan de pymes. Se establece un comité de pyme, en el caso del T-PAC, para promover las oportunidades comerciales en favor de las pymes, para tener mejores prácticas, capacitaciones, programas de asesoramiento, formación en materia de exportaciones, guía y lineamientos para el acceso a financiamiento, para que desarrollen sus capacidades, programas para que se incorporen las pymes a las cadenas de suministro global. También tienen informes periódicos y reuniones con expertos y organizaciones donantes que pudieran eventualmente financiar ciertos proyectos. El comité de pyme de T-PAC se reunió también en octubre de 2019, tuvo ya el establecimiento de su marco de referencia y lineamientos para que todas las partes empiecen a trabajar en aquellos programas que deciden llevar a cabo de manera anual a partir de octubre de 2019. Ahora, el T-MEC establece las disposiciones sobre pymes en el capítulo 25 y como veíamos en el T-PAC, también habla de un sitio web, más o menos con algunas características. El comité de asuntos de pymes establece informes anuales, reuniones anuales y justo acciones que tiene que desarrollar en materia de fortalecimiento de la competitividad, acceso a oportunidades comerciales para las pymes, capacitación, intercambio de información, integración de las pymes a las cadenas de suministro globales, participación en el comercio digital y acceso de las pymes a nuevos mercados. Lo que innova el capítulo 25 del T-MEC es que hace una mención expresa en incrementar las oportunidades de comercio e inversión, fomentar cooperación, una red de infraestructura de apoyo para las pymes, promover las pymes vinculadas con sectores superpresentados, que ya mencionamos, y mejorar el acceso de las pymes al capital, crédito, compradores y proveedores a nivel internacional. La otra innovación de este capítulo del T-MEC es que establece un diálogo trilateral pyme con reuniones anuales, integrado por el sector privado, por ONGs, académicos, evidentemente las pymes, convocado por el gobierno, y que eventualmente puede hacer recomendaciones al comité de pyme sobre medidas que decidan que son relevantes. Lo importante de estos artículos en los dos tratados, como les he dicho, es que establecen un marco de referencia, un marco para la colaboración en temas relevantes y específicos que se han identificado, reconocen el papel del sector privado, la relevancia de estar en contacto con los actores interesados, los stakeholders, porque son un componente importante de toda política de Estado en materia de competitividad y de apoyo a las pymes. Al ser un... capítulos de cooperación, evidentemente, no son... son de buena fe y no están sujetos al mecanismo de solución de controversias de los tratados. Y la idea es que tengan también contacto, son como un eje transversal que recorre varias disposiciones y otros capítulos de ambos tratados. Y entonces, por eso, a la hora de que ustedes, como pymes, los que nos acompañan en la sesión, revisen el tratado, también sepan que hay otros capítulos que contienen disposiciones para mejorar la cooperación entre las partes en asuntos de competitividad o para beneficio particular de las pymes. Entre otros, hice un listado, procedimientos de origen, capítulos relacionados con contratación pública, comercio transfronterizo de servicios, evidentemente, la de comercio digital es muy relevante, derechos de propiedad intelectual, anticorrupción, prácticas regulatorias, medio ambiente, laboral. Entonces, básicamente, aquí la presentación era como una... quería yo compartirles lo más relevante de ambos instrumentos en los temas que nos ocupan el día de hoy. Y si están de acuerdo, vamos a proceder a la interacción con nuestros panelistas. Tengo dos preguntas que haré a cada uno con la idea de guiar la conversación y de que sirva como referencia para toda aquella información que nos quisieran compartir sobre estos temas relevantes. Entonces, doctor Silva, comenzaría yo contigo. Doctor Silva, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global, de la Secretaría de Economía. Doctor, ¿qué acciones está llevando a cabo tu oficina para apoyar la incorporación de las empresas a las cadenas regionales de suministro, en el caso del T-MEC? ¿Y qué oportunidades ha representado para el sector empresarial mexicano el TIPAT, a más de un año de su entrada en vigor? Hola. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y tener un pretexto para interactuar con adultos, aunque sea de manera virtual. La Unidad de Inteligencia Económica Global se ha propuesto utilizar, digamos, las herramientas modernas de análisis de datos para la detección de oportunidades económicas relevantes para el país y, obviamente, pues, para las empresas mexicanas que, a fin de cuentas, son las que debieran aprovechar esta información. Nosotros lo que encontramos en materia de integración de pymes a las cadenas globales de valor es algo muy simple. De todos los bienes que exporta México, solo poco más del 5% provienen de pymes. Uno podría pensar que es, digamos, natural que la mayor parte de lo que exporta un país venga de sus empresas más grandes y no necesariamente de sus pymes. Pero cuando uno compara eso con la proporción de exportaciones que provienen de pymes con otros países, y no hablemos, digamos, de Canadá, Alemania, incluso Costa Rica, pues nos damos cuenta que la concentración, que el margen que tienen las pymes de participación en cadenas globales de valor en México es particularmente reducido. Nuestras pymes no son pymes en general exportadoras y ahí hay un primer problema. Y eso, que por supuesto está correlacionado con el otro problema de cómo nos hemos ido integrando a las cadenas globales de valor, que es la cuestión regional. En general, 60% de nuestras exportaciones vienen fundamentalmente de los estados fronterizos. Si uno incluye el Bajío, Jalisco, un par de entidades federativas más, pues llegamos muy rápido al 80% de lo que exportamos y tenemos más de la mitad de los estados del país que aportan poco menos del 20% de lo que exportamos. Entonces, lo primero es, digamos, un diagnóstico en el que lo que encontramos es cuando hablamos de diversificar las relaciones de México con el mundo en materia comercial, no es nada más el asunto de a qué mercado exportamos, que es un asunto importante, es también desde dónde exportamos y qué tipo de compañías son las que llevan a cabo esas operaciones comerciales. Entonces, si vamos a diversificar y vamos a tratar de hacer la integración de México a los mercados globales más inclusiva, pues una tarea pendiente es el rol de las pymes. Es tratar de generar condiciones para que las pymes mexicanas se puedan integrar a las cadenas de valor. Y de ahí viene este trabajo que hacemos en la Unidad de Inteligencia Económica Global y que coordinamos con la Unidad de Desarrollo Productivo, de eso seguramente nos hablará la doctora Mungara y en un rato más, es utilizar análisis de datos para encontrar oportunidades, oportunidades comerciales no aprovechadas, dónde están esos mercados que, en general, el empresario mexicano no ha explorado, como se dice en, digamos, ya en tres más teóricos, reducir el costo de experimentación, el costo de búsqueda de nuevos mercados. Y también el análisis de las cadenas de valor dentro del país para encontrar dónde están esas oportunidades en que, si bien las pymes probablemente no se integren como exportadoras directas, se puedan integrar como exportadoras indirectas. Es decir, cómo hacer ese aparato exportador grande, maduro, que ya tiene México, puede ir integrando en su cadena de proveeduría más y más pequeñas y medianas empresas. Entonces, el trabajo que hacemos es básicamente un análisis de datos basado mucho en análisis de complejidad económica y análisis, digamos, de mercados globales. Y el trabajo después es, obviamente, esa información y se queda en la computadora de la unidad no sirve de nada, es difundir esa información. Lo estamos haciendo a partir de eventos. Obviamente, la contingencia sanitaria en que estamos no nos permite hacerlos, pero ahora estamos tratando de diseñar herramientas virtuales. Por lo pronto, tendremos una rueda virtual de negocios hacia finales de junio de la mano de la Alianza del Pacífico, pero también estamos preparándonos para tener más ruedas de negocios de este tipo enfocadas en esas oportunidades que vamos detectando, que se puedan hacer de manera virtual. Y además, pues la coordinación con el servicio exterior, en lo que llevamos de la administración, le hemos entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores alrededor más de 150 documentos, carpetas de inteligencia económica, les llamamos, sobre oportunidades específicas que hay en determinados países para productos mexicanos. Y eso, digamos, lo conecto con la segunda pregunta que me hacía sobre qué tanto hemos aprovechado estos acuerdos comerciales de los que estamos hablando hoy, en particular el TIPAT. Creo que ciertamente un acuerdo comercial ambicioso como es el TIPAT, pues no vamos a ver los resultados en, ¿cuántos llevamos? 14 meses, 16 meses, ya perdí la cuenta. Esto va a tomar más tiempo. Si vemos los números al día de hoy, pues vamos a ver que hay un incremento en las exportaciones a Japón, hay un incremento en las exportaciones a Canadá, pero en general tenemos a la mayoría de los países que fueron parte del TIPAT, donde todavía no se ha reflejado esa profundización de la actividad económica. No hemos exportado más hacia otros países, en particular Australia, Malasia, pueden ser oportunidades, Nueva Zelanda, pueden ser oportunidades muy interesantes y hasta ahora no las hemos aprovechado. A mí me parece tal vez temprano para empezar a ver esos resultados, esto toma tiempo, pero ciertamente nos tendría que decir, estos datos nos tendrían que decir que hay que empezar a enfocar baterías hacia esos lugares, pensar en mercados interesantes como Nueva Zelanda, Australia, en fin, todos ellos, donde ciertamente una revisión muy rápida a lo que importan, al tipo de mercancías que importan en esos países, vamos a encontrar rápido una lista de productos que México ya exporta, no a esos países, para otros países, generalmente Estados Unidos, pero donde las empresas mexicanas ya están acostumbradas a exportar, eso quiere decir que podemos exportar lo mismo a Malasia, tal vez no, lo que quiere decir es que tenemos que explorar esas oportunidades dado que hay un mercado ahí para ciertos productos y hay capacidad exportadora en México. El primer paso es detectar esas oportunidades y después ya pensar también a partir de lo que demandan esos países, una segunda etapa sería identificar qué cosas que probablemente ni siquiera exportamos hoy en día podríamos exportar dadas las capacidades que ya hemos construido en otros sectores. Entonces, digamos, de esta forma vamos construyendo un listado de oportunidades que tenemos que explotar. Por supuesto, todo esto tiene que servir para los empresarios. Lo que hagamos desde la Secretaría de Economía puede sonar muy bien, puede estar muy bien, pero mientras no logremos despertar en el empresariado mexicano el interés de explotar el mercado de Malasia, de Nueva Zelanda, de Australia, pues va a ser, digamos, un ejercicio un tanto ocioso. No sé si con eso respondo tus preguntas. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Y pasamos ahora con el doctor Jorge Arreola, jefe de la Unidad de Competencia y Competitividad de la Secretaría de Economía. Doctor Arreola, si bien la innovación es relevante para detornar la competitividad de un país, ¿cómo podemos fomentarla a raíz de lo que hace tu oficina? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo podemos aprovechar las ventanas que se abren a raíz de la contingencia para crear acciones específicas? Me refiero a la contingencia sanitaria, la emergencia sanitaria causada por el COVID para crear acciones específicas en favor de las pymes. ¿Cuáles son tus comentarios, doctor? Muchas gracias, Ana Bárbara. Bien, en primer lugar, en México durante los últimos años hemos experimentado una ralentización del crecimiento económico. El crecimiento alcanza apenas para cubrir el crecimiento de la población, el crecimiento del PIB per cápita ha sido muy reducido. Y en la búsqueda de los factores que pueden estar afectando esto, el principal candidato es la prácticamente el prácticamente nulo crecimiento de la productividad. De hecho, de 2014 para acá hemos experimentado gradualmente una caída tanto de la productividad total de los factores como de la productividad del trabajo. Analizando las causas de este problema, me gustaría citar algunos estudios del Banco Mundial que son estudios de frontera tratando de averiguar qué es lo que ha ocurrido después de que llevamos en la mayor parte del mundo tres o cuatro décadas impulsando el desarrollo las economías de las economías no avanzadas a través de prácticas orientadas a fomentar esa productividad. ¿Qué es lo que ha ocurrido que no lo hemos logrado alcanzar? La brecha ni siquiera se ha cerrado en los últimos años se ha venido abriendo. La principal razón que explica ese comportamiento es la innovación. No estamos hablando de una innovación que se lleva a cabo en la frontera de la ciencia y la tecnología sino de la innovación como esas capacidades que existen en los países para adaptar las nuevas tecnologías y los nuevos procedimientos que se requieren para la producción y la comercialización de los productos. En México según nos muestran estos estudios del Banco Mundial tenemos limitadas capacidades empresariales para lograr ese impulso. En general estamos muy bien respecto del resto de Latinoamérica pero la competencia globalizada nos obliga a ver de manera más amplia hacia lo que está ocurriendo en otros países. Las empresas innovadoras en México son las que menos financiamientos reciben por parte de la banca tanto de la banca institucional como de la banca comercial como de la banca de desarrollo y esto no es raro es común en el mundo pero particularmente nos ocurre en México porque los proyectos innovadores y las administraciones innovadoras implican un tanto más de riesgo para la banca y si bien sus perspectivas de rentabilidad y sus perspectivas de éxito son éxitos esa aversión al riesgo impide que por parte del sector financiero impide que se den los financiamientos adecuados por otro lado en casi toda Latinoamérica pero particularmente en México el Banco Mundial ha medido cuál es la eficacia del management la eficacia de la administración de las empresas de manufactura y en general si bien México está bien posicionado porque de los países en Latinoamérica es tal vez el que tiene una mayor apertura y está más integrado a las cadenas globales de valor por lo general los los gerentes mexicanos se sienten mucho más capacitados de lo que realmente están este fenómeno ocurre mucho en México o en Brasil en Argentina y eso crea una renuencia de las empresas a seguir capacitándose en particular de los de la alta gerencia de las empresas a seguir capacitándose cuando eso es una necesidad para la adopción tecnológica la rentabilidad de la adopción tecnológica es mucho más alto en Malta en tanto más alejado te encuentras de la línea de frontera de la investigación y de la tecnología y en ese sentido sería o sea parte de la estrategia que debemos seguir en México tiene que ver con trabajar muy de cerca con el sector privado y ser un facilitador para el sector privado para que el sector privado tenga acceso a esa capacitación y a la base de conocimiento las empresas de exitosas de alto crecimiento que logran perdurar en el tiempo que estas empresas de alto crecimiento a veces tienen episodios de alto crecimiento pero algunas de ellas logran perdurar y evolucionar son aquellas que se pueden adaptar tecnológicamente y esa capacidad de adaptación tecnológica depende de factores que no habíamos explorado mucho por ejemplo para poder construir y fortalecer la base de conocimiento que se requiere ayuda enormemente que es la aglomeración de empresas la constitución de clúster que estamos impulsando ha demostrado que es una valiosa pieza de acumulación y transmisión de conocimiento así como de compartición de algunos elementos de infraestructura y en un momento más me voy a referir un poco más de eso en uno de los programas que estamos llevando a cabo así mismo lo que acabas de mencionar tú ahora respecto del capítulo de competitividad que tenemos en el TLC la compartición de conocimiento tecnológico con el resto del mundo por un lado y la integración o los enlaces que se tengan a nivel global han probado ser un mecanismo muy importante de transmisión de conocimientos para la adaptación tecnológica entonces ¿en dónde nos debemos de concentrar ahora más que nada? pues nuevamente en facilitar esos esfuerzos de formación de clusters de impulso a proyectos coparticipativos en materia de tecnología que abaratan el acceso a esa tecnología a un conjunto de empresas en lugar de a una en particular y perfeccionar estos mecanismos de cooperación internacional como el que se proyecta en el que mencionaste capítulo 26 del TLC bien en México básicamente estos tendríamos que enfocar también todo esto en términos de la política industrial no sé cuánto tiempo tengo más para mostrarles una muy breve presentación permítanme un segundito nada más permítanme déjame ponerle un presentación la cuestión era compartir arriba no sé el tipo de imagen que tienen o a ver acá la puedo poner ahí la deben de tener ya bien empezaría por describir un poco qué es la la política industrial de México por muchos años por algunos sexenios se decía que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial una versión en la que el gobierno tuviera la menor intervención posible en este tipo de procesos pero la experiencia de otros países nos ha enseñado que sí es muy relevante la intervención del sector público nuevamente como facilitador de un entorno adecuado para que se dé el crecimiento en la productividad y la competitividad la política industrial que hemos adoptado en la Secretaría de Economía tiene una directriz principal que es fomentar la competencia en todos aquellos mercados en donde todavía tenemos oportunidad de hacerlo y facilitar las acciones de las empresas en particular en mi área lo que hacemos es analizar distintos mercados que son altamente sensibles para el consumidor y aquellos que son también importantes para los procesos productivos a fin de evaluar su funcionamiento y buscar impulsar acciones y políticas que sean correctivas en el caso en que debemos detectemos de eficiencias para acompañar a las empresas en este esfuerzo incremento de competencia y instrumentos la Secretaría tiene algunos instrumentos en un momento Ana Laura perdón Ana Bárbara nos platicará de lo que tenemos para las pequeñas en materia de pequeñas empresas y nuevos emprendimientos en mi área estamos orientados más bien hacia las empresas grandes con más de 51 empleados a las empresas medianas y grandes que tengan más de 51 empleados bien como decía el proceso de competencia no sólo competencia al interior de México sino competencia con el exterior obliga a las empresas a ser más competitivas y la única forma de aumentar esa competitividad es siendo más productivas aumentando nuestra productividad a un ritmo mayor que la de los competidores es una regla necesaria tanto para mantenerse competitivo en los mercados internos pero particularmente en los mercados externos y el programa que manejamos en mi unidad que es el PPCI el programa de promoción la productividad y competitividad industrial tiene como objetivo principal precisamente eso mejorar la productividad y esto lo hace mediante apoyos directos a las empresas apoyos digamos que representan un porcentaje de las inversiones que necesitan para sus proyectos sujetos exclusivamente a ciertos estándares de cumplimiento de objetivos si me permite tenemos en esta ahora en el 2020 cuatro tipos de apoyos son certificaciones y recertificaciones para la formación del capital humano y mejora de productos y procesos fortalecimiento de desarrollo sectorial que son básicamente encuentros de negocios modernización de la planta productiva en donde financiamos básicamente la adquisición de maquinaria y equipo que se incorpora a las líneas de producción dentro de un proyecto que presenta la empresa para aumentar la productividad e incorporamos este año 2020 un componente que originalmente estaba en ProSoft que son estos centros de transformación industrial los centros de innovación que financiaba ProSoft se transforman ahora en centros de transformación industrial que serán operados desde el PPCI me cambia la página bien para las empresas que nos escuchan que estén participando en el seminario rápidamente les describimos los tipos de apoyo mediante este apoyo tipo 1 cuando se requiere certificar un proceso para cumplir con algún estándar internacional o el estándar de un comprador y de esa manera poder encadenarse en los procesos productivos podemos otorgar apoyos hasta por 100 de mil pesos para la certificación de cada o recertificación de cada producto 80 mil pesos para las certificaciones de personal técnico o profesional y 100 mil pesos para certificaciones de procesos se pueden hacer varias certificaciones dependiendo de la cantidad de personal o de procesos productos que quieran certificar y el monto máximo que se puede financiar por proyecto es de 20 millones de pesos en el no me cambio la página en el apoyo tipo 2 es básicamente el financiamiento a encuentros de negocios y aquí el podemos prestar hasta 2 millones y medio prestar no prestar aportar hasta 2 millones y medio o el equivalente al 25% del costo total del evento de encuentro de negocios para ello deben de presentarse de manera conjunta cuatro empresas medianas o acompañadas de una grande o tres grandes hay una fórmula que van a ver cómo son las combinaciones de empresas pero en general se financian se apoya el costo de los eventos de encuentros de negocio que el apoyo se le entrega a una empresa en particular pero debe de ir asociada con otras para la elaboración del proyecto el apoyo tipo tres que estos son los que en el pasado se han dado con mayor frecuencia decía son cuando una empresa tiene áreas de oportunidad para aumentar su productividad cuenta con un proyecto de inversión para tener ese incremento en la productividad puede acreditar que está en ese proceso de inversión mediante facturas de inversiones que ha hecho en las primeras etapas del mismo entonces pueden solicitar apoyo nuestro para la adquisición de maquinaria y equipo de la siguiente etapa de ese proceso la forma de acceder a los recursos es relativamente sencilla simplemente presenta explica su problemática justifica cuáles son los equipos que debe de adquirir y qué impacto van a tener ese tipo de adquisiciones hacia el futuro respecto de la situación en la que se encuentra actualmente la empresa se tiene que ver que hay una ganancia este tipo de apoyos que eran ampliamente utilizados hace algunos años en varios países pues básicamente consiste en localizar empresas que están bien que están sólidas que son competitivas pero que requieren de inversiones adicionales para continuar con su trayectoria de crecimiento y ese son básicamente el tipo de empresas que se apoyan en particular para proyectos de manufactura 4.0 este llevan una canalización preferente de sus recursos y finalmente el tipo de apoyo punto 4 que decíamos quien ha manejado estos apoyos ha sido Leo Álvarez que disculpó que no podía asistir a este proyecto el director general de innovación comercio interior y servicios pero 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 bueno este este tipo de proyectos que son para la formación de estos centros de transformación industrial también deben de presentarse por un conjunto de empresas y deben de estar orientados a la generación de nuevos productos o al mejoramiento de los procesos existentes todos los proyectos deben de ser rentables y autofinanciables y contribuir a la generación de capital humano especializado debe y se puede apoyar no solamente el equipamiento del centro de transformación industrial sino también los procesos de capacitación y de desarrollo tecnológico que estén que estén asociados en este caso los apoyos pueden llegar a ser hasta de 47 millones de pesos y el monto de aportación máxima como monto de aportación máxima del PPCI y hasta un 50% de aportación por parte del PPCI y el resto por parte de los beneficiarios debo advertir perdón doctor perdón que te interrumpa pero quería ver si podríamos resumir para darle continuidad a las siguientes participantes por favor muchas gracias bien este bueno eso respecto de estos temas como salgo de aquí de esta cosa entonces esos son los cuatro tipos de apoyos que puede presentar que se pueden presentar al al PPCI ya está y luego respecto de el tema de cómo podemos aprovechar qué oportunidades surgen de nosotros respecto de esta pandemia bueno la primera de ellas la más evidente es muy claro que hay una fuente de reubicación hay un incentivo para la reubicación de los procesos industriales la globalización de la forma en que se dio con base en proveedurías muy lejanas ha mostrado que implica problemas logísticos que la hacen frágil entonces se espera que esto conduzca a una regionalización de los procesos productivos que pueden ser muy favorables para México en particular para México no sólo por nuestra cercanía y nuestra pertenencia a la región de Norteamérica sino también por el hecho de que entra en vigor el nuevo Tímec que si bien ya teníamos el acuerdo de libre comercio el Tímec nos da la 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 certidumbre de un acceso preferenciado al mercado de los Estados Unidos por los próximos años y este si si te muestro nada más para que vean el tamaño que esto puede que esto que esto puede tener ¿Quieres que lo hagamos en la sesión de preguntas y respuestas doctor para darle paso a la doctora Mugaray? Bien ok si de acuerdo pero sí únicamente anotar esta pandemia sumada al contexto de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha abierto unas oportunidades enormes para el impulso de nuevas actividades productivas en México y una mayor explotación de productos al mercado de los Estados Unidos y Canadá Muchas gracias doctor te agradezco mucho tus comentarios pasamos ahora con la doctora Ana Bárbara Mugaray jefa de la unidad de desarrollo productivo doctora Mugaray ¿cuáles son las prioridades de tu unidad de desarrollo para impulsar el desarrollo e internacionalización de las pymes y cómo puedes apoyarlas para que se inserten con más mayor éxito en las cadenas globales de valor alguna definición de sectores donde hay más oportunidades muchísimas gracias muchas gracias línia saludo a todos con mucho entusiasmo bueno la UDP la unidad de desarrollo productivo tiene como principal responsabilidad la creación de programas estrategias y diferentes acciones para el apoyo a las pymes ya sea desde la capacitación acompañamiento etcétera y entonces tenemos al respecto tres principales rasgos operativos por llamarlo de alguna manera por un lado la capacitación y el desarrollo de habilidades empresariales el impulso para que las pymes puedan integrarse cadenas de valor tanto a nivel nacional como a nivel global y el financiamiento ¿no? entonces es a través de estos tres ejes que la UDP de la Secretaría de Economía está trabajando para poder impulsar el desarrollo y la información de las pymes como ya lo mencionaron mis compañeros en el foro pues tenemos aprendizajes interesantes e importantes respecto a lo que ha sucedido con las pymes en el marco del telecar y yo creo que entre los más importantes encontramos que hay una alta concentración de las exportaciones en muy pocas empresas y que no son particularmente pequeñas y medianas ¿no? entonces de alguna manera lo que la evidencia sugiere es que en su momento cuando se implementa el Tratado Libre de Comercio en América del Norte pues hubo una especie de selección de unas pocas pymes o ha habido pocas que han podido entrar en este juego del mercado global y esta selección pues la generó la propia competencia ¿no? Entonces como bien mencionó Jorge pues las pymes no tenían o no han tenido niveles de competitividad capacidades empresariales capacidades tecnológicas capacidades gerenciales que les permita competir con las empresas de la región Entonces además de ello pues en el camino a pesar de que ha habido muy importantes avances en 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 el tema de la consolidación del ecosistema de emprendimiento en México pues no hemos logrado consolidarlo ¿no? consolidar una política que apoye de forma eficiente integral a las empresas y que las necesitan más competitivas para correr esta debilidad del mercado Entonces desde esta perspectiva es importante mencionar que la visión de la Secretaría de Economía de entrada es entender conocer esta reconocer esta diversidad en las características de las pymes mexicanas para que a partir de ellas pudiéramos si bien apoyar a las que están a un paso o más cercanas a la internacionalización para que logren los resultados que necesitan para poder integrarse estas cadenas globales de valor para nosotros también es muy importante crear una especie de tipo parejo para que las pymes realmente puedan desarrollar su potencial ¿no? porque también al interior del sector hay unas desigualdades muy importantes ¿no? Entonces es muy importante para nosotros que estamos en esta tarea de pensar en las estrategias para el desarrollo de las pymes la información que generan otras áreas y los programas que generan otras áreas de la Secretaría de Economía como por ejemplo el trabajo que realiza el doctor Silva y su equipo en identificar estas oportunidades de negocio y las tareas que realizan otras áreas en la facilitación de procesos en la creación de esos incentivos para que las empresas puedan consolidarse ¿no? Entonces una de las principales tareas es volviendo al inicio de la pregunta es justamente el desarrollo de esas capacidades empresariales que las pymes requieren para convertir en los mercados domésticos y globales y por otro lado es el tema del financiamiento ¿no? Entonces respecto al desarrollo de capacidades empresariales tenemos hemos tenido de entrada lo que hicimos fue organizar o hacer una especie de certificación de diversas empresas instituciones organizaciones a nivel nacional que se dedican justamente a esta tarea de desarrollar capacidades empresariales para de alguna manera poder generar o impulsar competencia en el sector de la capacitación y por eso creamos el PACE Padrón de Desarrolladoras de Capacidades Empresariales y entonces el año pasado tuvimos una convocatoria para que las pymes pudieran acceder a recursos para poder capacitarse este año pues ahora con la contingencia y los diferentes cambios que estamos viviendo lo que estamos haciendo es consolidar una única plataforma que además para dar cumplimiento a las disposiciones del capítulo 25 del TEMEC donde tengamos también de manera virtual todos los procesos de capacitación para empresas no nada más para el desarrollo de las capacidades empresariales y habilidades gerenciales sino también para que podamos acompañarlas o guiarlas en el proceso de exportación ¿no? Por otro lado también el otro brazo operativo y que es vital para las empresas y ahora más que nunca lo va a hacer en esta coyuntura es el tema del financiamiento y la UDP lo que hacemos o lo que nos encargamos es a través del sistema nacional de garantías trabajar con la banca de desarrollo en particular con la zona financiera Bancomex Pira Financiera Nacional de Desarrollo entre otros para crear productos crediticios que permita que las empresas crezcan se consoliden y puedan exportar ¿no? en diferentes formas de financiamiento por ejemplo para capital de trabajo o que les permita pues crecer o soportar mayores niveles de venta y también financiamiento para invertir en maquinaria en equipo en funciones que les permitan mejorar los procesos y el factoraje que es muy importante para las empresas que están en estos procesos de importación ¿no? Entonces ¿cómo le hacemos? Nos comunicamos de forma muy cercana con los análisis que se hacen en la Unidad de Inteligencia Económica Global para determinar los sectores que son estratégicos para este proceso de digamos internacionalización y consolidación de las empresas pero también para determinar algunos otros sectores que son más bien apuestas ¿no? que era un poco lo que hablaba como posible al inicio de la presentación entonces tenemos productos que son como sectores que son tradicionales que se apoyan en términos de financiamiento que sería por ejemplo una manufactura e industria econotriz y industria aeroespacial que están muy vinculados ya a los pecados de América del Norte en particular hay un producto crediticio para moldes toqueles y errores mentales pero también digamos que tenemos sectores que son apuestas que tradicionalmente no hay productos crediticios o no había habido productos crediticios para ellos y que creemos además que ahora con la coyuntura pues van a emerger otros otros sectores que van a ser quizás diferentes a los que hemos pensado nosotros estamos apostando mucho a los temas de servicios tecnológicos y financieros tenemos que por ahí temas fintech va a ser muy importante pero también atendemos otros grupos que son prioritarios en términos de política pública para el desarrollo del país que son por ejemplo atender a las mujeres empresarias a los jóvenes empresarios y generar productos que les puedan servir para que puedan consolidar y que sean sus empresas ¿no? Otro de los temas que es muy importante para nosotros es el del apoyo para las certificaciones porque entendemos que para que las empresas se consoliden deben también y se integren en sus cadenas de valor pues deben cumplir requisitos que probablemente no están o daría preparados para hacerlo y así como mencionaba Jorge en su presentación anterior nosotros también hemos dado apoyo para certificaciones más basados en la demanda que las propias empresas puedan tener ¿no? Entonces sintetizando un punto importante es democratizar la información es decir este piso parejo requiere que las pymes tengan acceso a toda la información necesaria para que ellas puedan seguir en el proceso de consolidación de crecimiento y de integración a cadena de valor entonces esta plataforma que estamos muy cercanos de lanzar cuenta o contará con todos los instrumentos del gobierno federal de la Secretaría de Corrupción en particular que tienen para apoyar a las pymes en particular vinculado a exportaciones y al TENEC ¿no? que es un equipo que también tenemos por eso los tratados por ejemplo tendrá recursos como la ruta del exportador con todos los pasos a seguir para que puedan las empresas pymes exportar diferenciando por sector diferenciando por producto también tendrá plataformas para hacer encuentros de negocios ahora los encuentros de negocios virtuales van a ser muy importantes creo que está muy bien porque además permite optimizar recursos también tendrá plataformas para hacer encuentros de negocios colaboraciones con aliados les decía por ejemplo los aliados del PADSE que tienen sus propias metodologías para acompañar a las empresas también tendrá aliados de organizaciones internacionales y algo muy importante un espacio para que las pymes conozcan el marco regulatorio que tienen que seguir para poder exportar y un tema que es para finalizar que estará también ahí es una especie de observatorio con datos específicos para las pymes que puedan servir a los hacedores o los tomadores de decisiones de política pública pero también a las empresas para determinar dónde están esas oportunidades de negocio para que puedan conocer su competencia y también que puedan conocer información de los otros países que son parte de estos tratados ¿no? Entonces pues hasta aquí la dejo y con mucho gusto estoy lista para preguntas gracias gracias a ti doctora muchísimas gracias información muy útil sin duda ahora le pedimos a Rafael De Haro presidente del comité de venture capital de Amexcap por favor su intervención gracias Rafael quería preguntarte básicamente cómo funcionan los fondos de capital que le aportan a las empresas y por qué son relevantes para elevar la competitividad y cuál es desde tu punto de vista el papel del gobierno para impulsar a esta industria y qué se requiere para que la industria de capital siga apoyando a las pymes gracias Lidia ¿me escuchan bien ahí? Gracias doctora Arreola doctor Silva y Ana Bárbara un placer compartir aquí el panel con ustedes sí efectivamente Lidia el tema de los fondos de capital emprendedor es clave el doctor Arreola mencionó el tema de tecnología e innovación por un lado y luego también mencionó el tema de las empresas de nueva creación son estas empresas que inician su ciclo de financiamiento con prácticamente poco acceso al financiamiento que puede otorgar la banca entonces ahí tenemos falta un eslabón y normalmente donde se cubre esa falta de financiamiento es con estos fondos de capital emprendedor y eso es lo que me gustaría desarrollar voy a ser muy muy breve quería usar un par de láminas voy a ver si me dicen si pueden verlo lo logran ver ahí este rápidamente les cuento para los que no estén muy familiarizados con lo que quiere decir el capital emprendedor el capital emprendedor es literalmente el capital para el desarrollo de estas etapas tempranas de las empresas y esto sigue las dinámicas de lo que conocemos como riesgo y recompensa es decir tú al invertir como fondo de capital emprendedor en empresas en etapas tempranas el riesgo de la mortandad de esas empresas es muy alto dicho eso el crecimiento y por lo tanto la recompensa de las que sí sobreviven suele ser mucho mayor y es ahí donde está el incentivo de ese riesgo que asumen estos fondos de capital emprendedor típicamente otros inversionistas no están dispuestos a subir ese riesgo y entre estos por supuesto está la banca que no está dispuesta a otorgar créditos a ese tipo de empresas de reciente creación precisamente por el riesgo que se utiliza a cambio del capital los inversionistas toman una participación accionaria por lo general minoritaria en estas empresas y la diferencia es que a pesar de tener una posición minoritaria en esas empresas de reciente creación sí es un capital muy activo es decir no solo se invierte y el inversionista digamos espera su retorno sino que es muy activo y participa en el crecimiento de esas empresas de reciente creación para acompañarlas en la vida en la curva de financiamiento de las empresas aquí a la izquierda pueden ver una gráfica muy sencilla en donde se ve que el capital emprendedor invierte en estas etapas de alto riesgo y sin embargo participa en el crecimiento de estas empresas nada más para darnos una idea de la orden de magnitud que esto representa en México el ecosistema de capital emprendedor es muy reciente y por ende no tenemos tanta data aún aunque si traigo algo de datos que voy a enseñar pero en Estados Unidos por ejemplo los activos bajo gestión que es el capital que todos los fondos de esa industria en Estados Unidos manejan es menos del 3% del PIB y sin embargo el valor de las compañías que se han creado con capital emprendedor con contribuciones a capital emprendedor hoy representan aproximadamente más del 20% del PIB de Estados Unidos y más del 20% de los empleos de Estados Unidos son generados por estas compañías que han sido apoyadas por capital emprendedor entonces es importante ver el impacto que tiene y esto tal vez ilustra esto que hablamos mucho sobre el efecto multiplicador que tiene este capital es decir poco capital puede tener un impacto altísimo en el desarrollo de la comunidad y específicamente tu pregunta de cómo el gobierno puede involucrarse en esto aquí quisiera hacer una alusión al ecosistema de capital emprendedor específico a Silicon Valley es un ecosistema como saben muy desarrollado que hace alusión muy clara a lo que el doctor Arreola mencionaba sobre los clustres tecnológicos no necesariamente clustres tecnológicos de las grandes empresas sino en este caso estos círculos virtuosos que se generan para la creación de nuevas empresas innovadoras el caso específico de Silicon Valley pues es difícil de replicar porque ahí en la década de los años 50 el gobierno de Estados Unidos lo que estaba haciendo era invertir mucho en la investigación y desarrollo para el sector de defensa y el sector militar por eso no es un ecosistema una receta replicable como tal sin embargo lo importante aquí es que el gobierno participa en esa inversión de desarrollo e investigación para un sector clave de su economía y de la mano de las instituciones educativas empieza a generar estos casos de éxito que a su vez hacen que ya el gobierno decide impulsar a la industria de capital emprendedor y de la innovación y tecnología a través de distintas formas por un lado tienen ciertos incentivos fiscales por otro lado el tema de los matching funds que es esto en donde si el inversionista pone un peso el gobierno lo macha con un peso hasta cierto punto que es algo de las políticas públicas que el gobierno en México sí ha llevado a cabo luego incentivar a los fondos de pensiones a poder invertir en estas actividades catalíticas de la innovación a través del capital emprendedor que invierten en empresas de reciente creación la inversión directa en fondos que también es una política pública que ya ha sucedido en el país y una que es más polémica que es la inversión directa en compañías y esa es más polémica porque pues el gobierno típicamente ya está haciendo mucha labor en este sector y el meterse ya a a manejar o a supervisar el manejo de estas empresas de etapa temprana que en su mayoría son empresas pequeñas pues se vuelve un poco se vuelve poco eficiente en fin todo esto hace que se inyecte cierta liquidez en el mercado se crean estos fondos de capital emprendedor que a su vez invierten en la creación de estas nuevas empresas y así se genera este círculo virtuoso esas nuevas empresas tienen una derrama y un impacto y un efecto multiplicador en la economía típicamente generan empleos generan innovación etcétera se generan esos casos de éxito y se vuelve a cerrar ese círculo virtuoso y rápidamente para que se den una idea también aquí de la dimensión del mercado en el capital levantado por los fondos de capital emprendedor como porcentaje del PIB en México es del 0.02% eso si lo comparas contra Reino Unido Brasil y Estados Unidos pues es bastante menor y palidece frente a una economía de la innovación como es la economía de Israel entonces eso nada más para que se den una idea de la oportunidad que existe aquí y en México sí pues de 2010 para acá se han creado más de 100 firmas de capital emprendedor que han invertido en más de 700 empresas de alto impacto y con esto hemos dado los primeros pasos en la creación de este ecosistema de emprendedor y con el apoyo de políticas públicas este ecosistema puede consolidarse y aplicar satisfactoriamente las lecciones que se han aprendido en otros ecosistemas más desarrollados para seguir creando y desarrollando estas empresas de nueva creación y de alto impacto por último nada más me gustaría ilustrar aquí cómo el capital institucional puede ser una herramienta de cambio y esto quiere decir que los inversionistas institucionales nacionales extranjeros incluyendo gobiernos típicamente expresan y ejercen su rol como agentes de cambio para solucionar los retos sociales más grandes de los países casi todos los inversionistas institucionales al invertir capital en los fondos de capital emprendedor ellos requieren que se hagan ciertas cosas y con eso influencian políticas y prácticas de las organizaciones en las que invierten poniendo ese capital a trabajar pueden abordar las grandes problemáticas globales como cambio climático diversidad e inclusión impulsan este es quizás el más relevante y el más obvio impulsan mejores prácticas de gobernanza corporativa también lideran el cambio y mejora de las prácticas de inversión de la industria y por último vinculado con los gobiernos los exhortan tanto los gobiernos como a los emprendedores y emprendedoras que están tratando de resolver problemas de la economía nacional entonces los inversionistas institucionales incluyendo el gobierno tienen la posibilidad no solo de generar retornos económicos y en el mismo tiempo guiar hacia la resolución de las problemáticas sociales y ambientales más importantes del país entonces con eso me detengo en el tema de la presentación pero eso es lo que les quería ilustrar un poco que con poco se puede hacer mucho y esto tiene que ver con el efecto multiplicador que la clase de activo que es el capital emprendedor puede tener en el desarrollo de una economía específicamente en etapas tempranas y ese es un eslabón que en México es de muy reciente creación y aún nos falta mucho por recorrer y sin embargo de la mano del gobierno y de actores del sector privado pues se ha logrado mucho en los últimos años y esperamos que siga siendo el caso entonces ahí me detengo y muchas gracias otra vez por la oportunidad muchas gracias Rafael ahora le pedimos a la maestra Liliana Reyes directora general de AmexCAP Liliana desde tu rol como directora general de AmexCAP y con tu experiencia previa en el gobierno alguna sugerencia para cumplir con lo que establecen los capítulos de pymes y competitividad en el TEMEC y en el CIPAC y si pudieras compartirnos brevemente qué está haciendo la AmexCAP para seguir atrayendo inversión a los fondos de capital y qué retos están enfrentando por favor muchas gracias gracias a todos los panelistas gracias Lidia por la invitación estamos muy contentos de tener este acercamiento porque como ya se mencionaba por todos los panelistas pues el sector privado es fundamental y ahora con lo que comentaba Rafael de Aro pues claramente los fondos de capital en este caso emprendedor en etapas tempranas pues nos pueden ayudar para dar el financiamiento necesario a estas empresas para acelerar ese proceso que sucede en México pero que ya vamos tarde y que tenemos que acelerarlo porque son estos inversionistas los que toman el riesgo y los que acompañan a las empresas en estos temas que identificamos ya como la capacitación la información que requieren para sumarse a esas cadenas de valor como que para que realmente tengamos un círculo virtuoso ¿no? yo mi experiencia como funcionaria pública prácticamente ha sido toda mi vida profesional tuve la fortuna de trabajar en el Instituto Nacional del Emprendedor como director de capital desarrollando fuertemente esta apuesta que el gobierno hizo para crear fondos de capital que ahora son los que están apoyando a estas empresas que ya estamos viendo que están creciendo de manera acelerada y dentro del INADEM justamente tuve la oportunidad de trabajar en mecanismos de colaboración regional que de esto se trata estos tratados que tenemos México y que vamos a hacer vamos a aprovecharlos para crecer y para hacerlo de manera acelerada en los ejemplos en los que yo tuve la oportunidad de participar fue en el fondo en el grupo innovación de la Alianza del Pacífico en donde propusimos el primer foro regional de capital privado en la región que justamente se requería una herramienta de financiamiento para escalar estas empresas regionalmente y hacerlas crecer de una manera más fácil con todos los componentes que ya se identificaron que eran necesarios para ayudarlos a crecer de manera acelerada trabajamos en el Consejo Binacional de Emprendimiento de Innovación con Estados Unidos y con Canadá y donde obviamente los temas que también se trataron de trabajar con sectores como las mujeres con temas de innovación con temas de energía y sostenibilidad pues fueron relevantes y en donde se comprobó que el sector privado de ambos países en este caso e incluso en el caso de Canadá se sumaron al tema de mujeres pues eran importantes y esos mecanismos de colaboración evidentemente con la participación del sector privado pues siguen siendo relevantes y fundamentales entonces para nosotros las iniciativas que recomendamos desde el punto de vista de la asociación que somos quienes representamos al gremio de capital no solo en las etapas tempranas de venture capital como aquí se mencionó sino en esas etapas también de crecimiento el doctor Arriola mencionaba que hay muchos apoyos para el tema de la competitividad a nivel de los clústeres de innovación en donde tradicionalmente ya están empresas más consolidadas el capital privado también está ahí y puede ser también un facilitador para acelerar el crecimiento de estos clústeres de innovación en donde el capital vuelva a cumplir su función de dar los recursos necesarios complementarios acercar las mejores tecnologías ayudar con los enlaces correspondientes a nivel nacional internacional porque ellos son los expertos y lo pueden hacer entonces nosotros lo que sugerimos como iniciativas para aprovechar las virtudes de estos tratados pues es fomentar el acercamiento con otras asociaciones de capital privado nosotros como única asociación en el país que agrupa todo el capital privado en todas sus etapas pues ya tenemos ciertos acercamientos entonces creo que esto es muy valioso porque es irnos con asociaciones igual de capital pero en todos los países de la región en este caso en Estados Unidos en este caso Canadá que nosotros ya hemos estado trabajando y que pudiéramos ayudar a facilitar ese camino creemos que también es muy importante continuar con el apoyo a la internacionalización de las startups que son estas empresas de etapa titana pero con alto contenido de innovación tanto en la región de Asia Pacífico como América del Norte creemos que ahí también podemos que es algo que se tiene que hacer y también creemos que para que haya más capital ya lo decíamos la banca no está necesariamente dispuesta en esa etapa no es su port no es su espacio donde ellos son los expertos pero realmente necesitamos que haya más capital de riesgo y ahí hay mucho trabajo que hacer con los ángeles inversionistas y sobre todo pues conseguir más inversionistas para los fondos que ya lo están haciendo bien pero pues que ya se acabaron sus recursos en apoyar a las empresas que también están creciendo de manera acelerada creemos que también el tema de facilitar las inversiones y el soft landing enfocado a MIPIMES es fundamental en la región y bueno pues eso es algo de lo que se nos ocurre evidentemente que creemos que como recomendaciones es mantener de cerca la relación con el sector privado podemos ser una fuente de información es indispensable diseñar un plan de trabajo ya se comentaba aquí que va a haber reuniones anuales pero claramente un plan que delinee la ruta pues va a ser importante para avanzar de manera eficiente y por supuesto priorizar las iniciativas y adoptar un enfoque pragmático rápidamente porque sé que el tiempo está encima ¿qué estamos haciendo nosotros en la mezcla? pues lo que nosotros necesitamos como gremio y como industria es atraer más inversionistas a este sector evidentemente pues tenemos retos con la coyuntura pero también grandes oportunidades cabe mencionar que el tema de la innovación es un sector contracíclico entonces realmente hoy en día estamos viendo que muchas de las empresas apoyadas por fondos están haciendo frente a la crisis de COVID en el sentido de apoyar a la sociedad a llevar este tema digital de logística a través de estos modelos innovadores son las empresas que ahorita claramente están creciendo de manera acelerada hay empresas que están creciendo cerca del 30-40% en este momento en donde otras están sufriendo claramente pero sabemos que también hacia futuro serán las empresas que puedan ayudar a la reactivación económica de manera acelerada vemos un panorama complicado evidentemente para la atracción de inversionistas por varias razones el tema macroeconómico algunos temas el ambiente de nerviosismo en el sector por algunas iniciativas que se han tomado también las vemos con alguna preocupación y estamos entrando un diálogo relevante con el gobierno nos encanta la idea de estar en este foro porque la relación con la Secretaría de Economía en todas las áreas que se están representadas el día de hoy para nosotros es fundamental pero bueno estamos trabajando en eso estamos trabajando en traer mayores inversionistas a nivel nacional como ya lo mencionaba Rafael los inversionistas actualmente más relevantes pues son las Afores la banca de desarrollo queremos atraer nuevos inversionistas como las aseguradoras los fondos de pensiones a nivel estatal fondos de pensiones por ejemplo universidades que hoy invierten en instrumentos muy seguros pero que con poca rentabilidad y creemos que los mexicanos en todos los sectores merecen también tener mejores rendimientos en sus pensiones y el invertir en este sector que es el capital pues puede ser una opción muy importante y también estamos trabajando para atraer inversiones internacionales desde hace tiempo la asociación hace eventos para atraer inversionistas muchas veces aliados con las embajadas los populados y otros actores en el exterior tradicionalmente hacemos eventos en Nueva York en San Francisco el año pasado hicimos varios con otras ciudades de Estados Unidos porque creemos que hay gran potencial y evidentemente vemos una oportunidad de trabajar de la mano con el gobierno para esto que todos queremos todos queremos que haya mayor inversión en el país y que esta fluya de manera eficiente estamos trabajando también a los diferentes niveles de gobierno para mejorar el ambiente de negocios con la Secretaría de Hacienda la Comisión Nacional Banca de Dolores la Oficina de la Presidencia y ahora con la Secretaría de Economía pues creemos que hay un amplio espectro de oportunidades eso es así muy rápido muy general y bueno nada más que agradecerles la oportunidad de este diálogo muchas gracias a ti Liliana gracias por ayudarnos con el tiempo tenemos aquí unas preguntas se las voy a dirigir expresamente esta es para el doctor Silva doctor Silva pregunta Gamo Morales si puede tener acceso a las carpetas de inteligencia que desarrolla la Secretaría de Economía y Roberto Navar pregunta si la plataforma de la que mencionaste sustituye en algún punto a ProMéxico muy rápido si las carpetas están disponibles estamos la mejor forma de subirlas directamente a la página de la Secretaría por supuesto si hay algún país o región en particular en la que está interesado yo muy contento de hacerse la llegada en cualquier caso la idea es tener un repositorio pronto funcionando en la página de la Secretaría con todas estas carpetas las plataformas que están diseñando son plataformas tecnológicas cuya intención es digamos democratizar el acceso a los datos una de las cosas observado es que el análisis de datos es un digamos es de alguna forma una herramienta que no es accesible para cualquier para cualquier empresa hay empresas que lo hacen muy bien hay empresas que no les tenemos que enseñar nada sobre análisis de datos hay empresas que no tienen acceso a este tipo de herramientas y la idea es hacer la información disponible ponerla al alcance de tantas empresas como sea posible estamos hablando de digamos democratizar el acceso a la información económica al análisis económico para la toma de decisiones muchas gracias doctor tengo un par de preguntas también que voy a comenzar para la doctora Mungaray doctora Mungaray preguntan ¿cómo puedo participar en los comités de asuntos del PYME una más vinculada también existe un presupuesto asignado a las PYME para sus procesos de asistencia a la exportación o acceso de fondos para efectos incubadoras aceleradoras para mercados internos y para mercados internacionales y la última vinculada con tus temas doctora dice ante la desaparición del INADEM que se enfocaba en el fomento y apoyo a las PYME ¿quién se encarga de sus atribuciones actualmente? gracias doctora Mungaray gracias Lidia nosotros la unidad de desarrollo productivo tiene todas las atribuciones del INADEM obviamente les estamos dando seguimiento a los temas que estaban abiertos del instituto particularmente con los 40.000 proyectos que se quedaron abiertos y les estamos dando seguimiento llevamos los recursos del CIPRA PYME que tiene justamente que apoya a Capital Emprendedor al Sistema Nacional de Garantías y a todos estos apoyos que tuve hablado anteriormente así que en realidad nosotros lo que hicimos fue reestructurar y seguimos dando seguimiento al apoyo en la CIPIM y respecto al grupo de trabajo en noviembre es oficialmente como una integración nosotros estamos muy abiertos a escuchar y a tener conversación con los usuarios de hecho escríbanos por favor porque justamente esto nos va a permitir tomar mejores decisiones y tomar en cuenta las necesidades de las CIPIM por ahí estamos pensando en hacer inclusive una especie de encuesta que nos permita obtener mayor información ya se lo haremos saber y bueno no recuerdo la otra doctora la otra tiene que ver con el INADEM justo si quien es la oficina que reemplaza a las funciones que se ha ido la unidad de desarrollo productivo justamente esa es la encargada de las atribuciones que tenía INADEM en su totalidad muchas gracias aquí hay una pregunta para el doctor Arriola doctor Arriola donde podemos conseguir más información sobre los programas que comentó en algún sitio de la página de internet algún dato de contacto que pueda compartir gracias doctor gracias Lidia si para el programa para la actividad de competitividad industrial si googlean tal cual PPCI la primera entrada que les va a aparecer es el programa si ahí están los programas vaya los programas que las reglas de operación del programa no hemos lanzado convocatorias porque pues con esta situación de emergencia existe bastante incertidumbre respecto de la disponibilidad presupuestal y todo ese tipo de cosas como para lanzar convocatorias este año estamos viendo qué es lo que va a ocurrir pero entrando a por ahí van a encontrar las reglas de operación del programa en donde se presenta el detalle y en cuanto tengamos convocatorias si es que contamos con la disponibilidad presupuestal que originalmente se nos había asignado pues entonces haremos ahí los lanzamientos pero es información muy completa viene en formatos de llenados etcétera tengo una pregunta para nuestros colegas del sector privado Elena Gutiérrez tiene un despacho consultoría para educación para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje y quiere ver cómo puede obtener algún apoyo o crédito no sé si sea una respuesta que nuestros colegas de Amexca pudieran atender por favor Liliana si quieres comento aquí si me ayudas a matizar ¿cómo se llama la persona Lidia? dame un segundito es Elena Gutiérrez Elena ¿qué tal? aquí Rafael Learo sí lo más conveniente tal vez típicamente los fondos de capital emprendedor que ya existen varios en el país afortunadamente tienen tesis de inversión es decir en qué invierten en qué sectores en qué etapas en qué regiones y demás afortunadamente en el sector educativo hay mucho interés mucha inversión yo te diría que quizás la manera más práctica y Liliana aquí no me dejará mentir es si tú vas a la página de Amexcap hay una hay una categoría ahí de fondos miembros y ahí puedes ver a todos los fondos miembros de capital emprendedor de la asociación y cada uno de ellos tiene información sobre su tesis puedes encontrar con cuáles aquellos cuáles de aquellos invierten en el sector educativo y vía la Amexcap la Amexcap tiene un sistema para poder hacerte esa introducción con esos fondos y que a su vez ya puedan platicar sobre la oportunidad de inversión y en su caso el financiamiento entonces yo te diría que esa es la la fórmula más fácil para acceder el capital emprendedor si en tu caso es una empresa que ya tiene tiempo de estar operando es rentable etcétera pues tal vez tengas también la alternativa de acceder a créditos del sector bancario Gracias la misma pregunta la tenía Daniel entonces con esto respondemos ambas doctor Silva preguntan por ProMéxico y la existencia de ProMéxico y quién asume las funciones y cómo pueden promover los productos y servicios que tiene una empresa en la región de América del Norte En cuanto a las funciones que desempeñaba México lo que se hizo fue una reestructuración en donde la Secretaría de Economía comparte la responsabilidad junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores a nosotros lo que nos toca en Economía es hacer la parte de análisis estratégico la parte de digamos decidir o diseñar herramientas para decidir qué es lo que debemos promover que tiene más efectos multiplicadores sobre el resto de la economía dónde deben estar las prioridades etcétera porque hay recursos limitados para las tareas de promoción y la operación propiamente de de esas actividades de promoción fuera del país le toca a las representaciones de México en el exterior con quienes mantenemos una comunicación constante como decía hemos entregado más de 150 documentos estratégicos más de uno por por representación digamos el trabajo se está aprovechando la experiencia y las capacidades que tienen las entidades de relaciones exteriores entonces no es digamos no se dejaron de lado de ProMéxico simplemente se organizaron de una forma diferente que requiere la coordinación entre dos secretarios de Estado eso hasta ahora ha funcionado bastante bien sobre cómo como ver yo también aquí el asunto es que todo depende de cuál es el nivel de desarrollo de cada empresa no hay empresas con las que tenemos que partir de cero simplemente saber dónde están sus capacidades exportadoras si no hay una capacidad exportadora tratar de diseñar o de planear y esto de la mano de la unidad de desarrollo productivo cómo desarrollar esas capacidades etcétera y después habría que ver caso por caso que es cuáles son los pasos que siguen probablemente lo que hace falta es información para eso está la unidad de desarrollo la unidad de inteligencia económica global yo encantado de ponerme en contacto con ustedes probablemente hay un asunto de certificaciones etcétera ahí tendremos que coordinar la unidad de desarrollo productivo o simplemente el asunto es el contacto con potenciales compradores en otros países y ahí hay que coordinar con quienes están coordinando las actividades de promoción desde la Secretaría de Relaciones de la Secretaría de Relaciones para dar respuestas a aquellas preguntas que no tenían vinculación con los temas de la sesión de hoy pero que con mucho gusto responderemos y ahora antes de dar por terminado la sesión del día de hoy le quisiera pedir a la subsecretaria de la Mora si nos pudiera dar un mensaje subsecretaria muy buenos días me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy muchas gracias por permitirme concluir esta sesión quiero agradecer a las y a los ponentes que participaron el día de hoy en este seminario por las excelentes exposiciones en esta octava sesión del seminario TEMECTIPAT y en esta sesión sobre competitividad y pymes que son temas de total relevancia para nosotros en la Secretaría de Economía pues nos va a permitir que haya un cabal aprovechamiento de estos dos tratados el TEMECTIPAT también saludo y agradezco a todos y a todas las que nos acompañaron durante esta transmisión en vivo y los invito a seguir haciéndonos llegar sus preguntas a través del hashtag seminario economia MX y también por favor mándenos sus preguntas sus consultas sus comentarios al correo seminariotemec arroba economia punto gov punto MX los invitamos a que estén con nosotros la sesión de la próxima semana en donde estoy segura que también aprovecharán igual como hoy de la presentación de expertos y los temas que nos tocarán en la siguiente sesión recuerden quedarse en casa y seguir obedeciendo los lineamientos de sana distancia muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto hasta luego gracias 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 Gracias.